¡Suscríbete! 250 millones de personas viven en el este país, mientras que 80 millones en el oeste, pero si separamos la región oriental en dos, nos daremos cuenta que 50 millones de personas viven a lo largo de toda la costa oeste, dejando a solo 30 millones dentro de pequeñas ciudades oasis localizadas del otro lado. Una de las razones principales es porque al oeste de Estados Unidos existe una región extremadamente árida, con muy poca presencia de lluvias y vegetación. Esta situación coincide claramente con la línea recta que contrasta la distribución demográfica. La explicación geográfica de todo esto se encuentra en la enorme cordillera norteamericana, considerada como la tercera más larga del mundo, que cuenta con picos de hasta 4.400 metros. Esto crea una barrera con los actos, lo que a los 100 kilómetros... Para los estudiantes está bárbaro, para los chicos, para los chicos grandes, pero para los estudiantes está bárbaro. La pregunta no la llegamos a ver, pero lo que decía es, ¿por qué más de la mitad de la población de Estados Unidos vive de este lado? Claro, vos tenés 330 millones de habitantes, es muy grande, pero está todo concentrado y tiene que ver por la geografía. Y vos tenés que ir a Reels, entonces... Tenés que ir a Reels, en las publicaciones ya les digo, van a encontrar, él tiene su canal de YouTube, pero acá es mucho más fácil porque encontrás los recortes. Hay de todo, te explica por qué la geografía de Chile es tan compleja, te muestra todo lo del desierto de Atacama, va explicando por qué es complicado llegar al Estrecho de Magallanes y que sea también la dificultad de navegar por el tema de las corrientes. Ah, el tema de las fronteras, te muestra las fronteras más cortas en kilometraje que hay en el mundo. Hay de todo, Antonio, fíjate este. Está buena esta cuenta, eh. Sí, me gusta. De hecho hay una frontera que tiene 150 metros nada más. Bueno, nosotros tenemos una frontera con Uruguay, la única frontera de tierra de Uruguay debe ser la más chica del mundo. Es la isla Martín García. Sí, mirá esta, la de Peñón de Vélez. Sí, poné la isla, mirá la isla Martín García, la Argentina tiene frontera con Uruguay terrestre en un solo lado, que es la isla Martín García, después es toda agua. La de Botsuana y Zambia, 150 metros nada más. Está bueno, no, está bueno el... ¿Sabes lo que me gusta de la edición? Muchos podrían pensar que varias de ellas se encuentran en Copa. Va siendo Zoom. Ya que en el cuarto lugar de la lista se encuentra la frontera entre Francia y Mónaco, que tan solo tiene una distancia de 4.4 kilómetros. En tercer lugar, no muy lejos de allí, se encuentra la frontera entre Italia y la ciudad del Vaticano, con una longitud de apenas 3.2 kilómetros. En segundo lugar, encontraremos la frontera entre España y Gibraltar, que se divide por una línea que mide tan solo 1.2 kilómetros aproximadamente. Y solo como un dato interesante, España tiene la frontera entre dos territorios más corta del mundo, específicamente en el Peñón de Vélez, que separa por tan solo 85 metros a España y Marruecos. Pero si buscamos la frontera más corta entre dos países... Muy interesante y además tiene YouTube que el contenido es mucho más largo. Cristian Thor, así es, un mexicano. Bien.